Bienvenidos a Cocina Solo y hoy vamos a hacer arroz a la valenciana. Ok, primero vamos a poner un poco de aceite. Vamos a utilizar dos tazas de arroz. Y este lo vamos a retostar o nácaras. Perfecto, una vez que tengamos el arroz retostado de esta forma, vamos a incorporar una cebolla cortada en cuadritos o en brunoa. Lo mezclamos bien. Bien, ok, ahora vamos a añadir dos dientes de ajo picado, ahí está. Una vez incorporado el ajo, vamos a poner medio pimentón picado de esta manera, el verdecito. Un nabo cortado de la misma manera. Dos zanahorias cortadas al igual que los demás ingredientes. Lo mezclamos bien, todo bien integrado. Como podrán notar, nuestro arroz está agarrando forma, ¿verdad? Ya tiene un color bastante llamativo con las verduras y el aroma que desprende, pues está espectacular. Pero falta un ingrediente más. A este vamos a incorporar medio kilo de carne molida. Muy bien, lo vamos a deshacer. Ahora, después de haber incorporado la carne, vamos a poner unas cinco papas, así cortadas por la mitad. Vamos a añadir dos cucharillas de sal, la segunda. Y ahora agua caliente. No se olviden que por una taza de arroz son dos tazas y media de agua. Ok, bueno, ahora esto lo vamos a dejar a juego bajo hasta que el agua reduzca. Ok, ya ha pasado prácticamente media hora, así que veamos qué tal está el arroz. Vamos a verificar si no hay líquido. Así que, hasta abajo con una cucharita. Y, no, está bien, no hay líquido. Perfecto, ahora emplatemos. Muy bien, vamos a poner una generosa porción. Primero el arroz. Por este ladito las papas, que igual le hemos hecho cosas en el mismo arroz. Tres, yo creo, suficiente, ¿no? Por último, para añadir un toquecito de sabor y color extra, vamos a añadir quilquiña, que le da un sabor excepcional a la yahua. Y a la comida, pues, le da un sabor genial, así que vamos a poner unas seis hojitas. Listo, con este último ya tenemos nuestro plato finalizado. Como podrán ver, se ve genial y obviamente sabe espectacular. Ok, llegó el momento, la verdad, así que vamos a probar qué tal está esta delicia. Aprovecho. No, pues esto ha quedado delicioso. A ver con la quilquiñita. Uy, no, esa es la gloria. Y bueno, eso es todo por hoy, así que coman bien, vivan bien, un abrazo y hasta la próxima.